Lupita, cuánto quieres por las cositas, por fuera se te ve bonita, tengo lo que te pone a grita Ay, déjate el pantalón, que el pantyolita se te quita, yo sé que tú eres malito, y quien te ve no me eres chiquita Ay, 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 Lupita, sí que sí, dame sin tu dita, sí que sí, dame sin tu dita, sí que sí, dame sin tu dita Ay, 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 Lupita, sí que sí, dame sin tu dita Ay, 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 Lupita, sí que sí, dame sin tu dita, sí que sí, dame sin tu dita, sí que sí, dame sin tu dita Ay, ay, déjate tu frecura, mami, venga, dame cintura, pa' que se vaya la rechura, si te digo te voy a recogerlo en cura Ay, se quiere bandida, y yo más que tú que soy bandido, tú atrás de mi camaridora, le voy a eso suena chido Y tú di que es que prima es loca, ven pa' acá y abre la boca, que como tú quedan pocas, no di ganas que hoy se choca Lupita, sí que sí, dame sin tu dita, sí que sí, dame sin tu dita, sí que sí, dame sin tu dita Ay, 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 Lupita, sí que sí